Sin ti no me voy a invitar, hoy te empiezas a ojo Quiero que tu melodía, amase mi corazón Sin ti no me voy a invitar Yo congresar a la vida, mi vida Aunque tú me haces una herida Solucrido, belleza, contigo Que estemos juntos Sin ti no me voy a invitar Tú que soy, hoy te empiezas Yo congresar a la vida, mi vida Sin ti no me voy a invitar Desde que tú quieres a ojo Quiero un po' de morir Talos en mi corazón Sin ti no me voy a invitar ¡Un abrazo! ¡Nueva! ¡Bienvenido! 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 Bienvenidos nuevamente a celebrar este tipo de la Selección Nacional de Costa Rica. Bueno, conmigo, pues se sacó el resultado. Así que para todos ustedes, voy a cantar, compartiendo con todos los ciudadanos que usan nuestra música. Vamos a ver, rico, como se la lleva en la sangre esta noche, porque hay que celebrar y hay que pasar también. Así que, bienvenidos, y seguimos pasando. ¿Cómo es que esto llega? Bueno, como vamos a ver, siempre vamos a ir a contemplar a los amigos que les gusta. ¿Cómo está la música romántica de ayer? Gracias a la Seci, Susana, la Vista y 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 la Vista. La Vista y 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 la Vista. Estás muy feliz y tengo que conocer más y más conmigo. Yo te quiero ir a lo mío. Nada más he pensado más en mí. Yo te quiero ir a lo mío. No te quiero ir a lo mío. No te quiero ir a lo mío. Seguimos y hablamos. Respiramos el amor. No te quiero ir a lo mío. 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 No te quiero ir. Se diste la que me visite Por tu momento ahora que me salve en mis brazos Tus ojos me llamaban pidiendo mis felicidades Su cuerpo me rogaba que me hiciera la verdad Por tu momento tu ruido perdida Te falta decir porque todo de nuestra inconsencia Tus ojos me llamaban y lluvian Y por tu momento tu rey y lluvia en la consciencia No lo puedo necesitar No lo puedo necesitar Tú no se quedan tan mal Tú no se quedan tan mal Tú no se quedan tan mal Tú nogedadas y yo todo lo estoy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!